Hola, ¿cómo están? Les mando saludos a su amigo Adrián Vargas, en esta ocasión te voy a compartir exactamente qué es lo que estamos haciendo y en qué consiste nuestro proyecto, pero antes de eso me gustaría compartir una información que cuando yo la leí hace 5 años cambió realmente mi manera de ver las cosas, ¿ok? Esta información tal vez tú la has visto o te la han platicado en algunas otras oportunidades, sin embargo voy a compartirte algo de lo que yo llegué cuando me enteré que existía esta oportunidad, ¿ok? De lo que estoy hablando es del cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, si tú no sabes quién es Robert Kiyosaki, en este mismo instante ve y golea su nombre, pero bueno, este personaje, tú vas a ver quién es, este millonario, escribe libros y nos ayuda a nosotros en nuestra carrera hacia los millones o hacia el éxito, dándonos diferente información que es de utilidad, en esta ocasión vamos a hablar del cuadrante del flujo de dinero, aquí nos explica esta persona cómo es que funciona el dinero en el mundo y cómo funcionan las personas en el mundo, cómo lo repartimos Y divide básicamente a la población el dinero en cuatro espacios, empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas, ¿ok? Y eso lo divide en dos grandes segmentos, lado izquierdo y lado derecho, en el lado izquierdo donde están los empleados y autoempleados se encuentra el 95% de la población Y en el lado derecho donde están los dueños y los inversionistas se encuentra el 5% de la población Antes de continuar está claro que nada de esto es para decir que algo es mejor o peor o que algo es bueno o es malo, ni hablar mal de nadie Sin embargo la estadística que a mí me sorprendió no es tanto las personas, que el 95% de las personas sean empleadas o autoempleadas, no es lo que a mí me impresionó Lo que a mí me cambió mi manera de ver las cosas es que el 5% del dinero se reparte en ellos, es decir, poco dinero para la mayoría de la población Y en el otro lado donde están los dueños de negocios y los inversionistas se encuentra el 95% del dinero Es decir, el 5% de la población mundial disfruta literalmente del dinero, mientras el 95% de la población mundial pelea literalmente por el 5% del dinero, ¿ok? ¿Cómo lo pelea? Pues tú ya sabes, ¿no? Lo que en un empleo son pleitos por puestos, pleitos por ser mejor, etcétera, ¿no? Ok, ¿esto qué tiene que ver con lo que te vamos a compartir? Pues bueno, siempre ha habido oportunidad para pasar a los cuadrantes del lado derecho tuyos, de dueños de negocios e inversionistas Sin embargo, conforme han evolucionado las tecnologías, esta trayectoria o este traspaso de izquierda a derecha cada vez se nos hace más fácil Es decir, no tenemos por qué reinventar la rueda si ya está inventada, no tenemos por qué reinventar el transporte público porque ya existía Entonces, los dueños de Uber, por ejemplo, no tuvieron que inventar ese concepto o ese negocio Simplemente cambiaron las reglas del juego Los dueños de Netflix no tuvieron que inventar la industria de renta de películas Sin embargo, cambiaron las reglas del juego para ir a romper récords Y bueno, ya sabes lo que pasó con Blockbuster, ¿no? Ok, entonces nosotros estamos haciendo lo mismo Lo que te voy a contar no es que lo inventemos Estamos cambiando las reglas del juego para que cualquier persona pueda generar ingresos Y poco a poco hacer este ingreso extra como el ingreso principal Y encontrar aquí la libertad financiera Todo a través de tu celular, tu computadora o tu tablet ¿Cómo funciona? Lo hacemos a través de una compañía que se llama iMarketsLive Ok, ¿qué es esto? El concepto de la compañía es que aprendas y ganes dinero ¿Ok? Aprender qué? Aprender a invertir en mercados bursátiles ¿En cuáles mercados? En Forex y en futuros ¿Ok? Yo tengo estudiando estos dos años y medio Si a mí me han presentado esto o algo similar Hace dos años y medio, te lo comparto de corazón Tal vez yo hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero Que perdí o bueno, que aprendí mal invirtiéndolo en prueba y error ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hace esta compañía es que nos facilita este proceso Para pasar al cuadrante de dueños de negocios e inversionistas ¿Cómo lo hace? Lo hace ofreciendo unos servicios financieros ¿Ok? Tiene diferentes servicios Tiene servicios desenfocados para que tú ganes dinero sin hacer nada más que invertir ¿Ok? Por ejemplo, un autotrader donde esto de aquí funciona Donde tú direccionas tu cuenta de tu broker en tu banco Tú tienes tu dinero, no tienes la compañía, no tienes tú Tú lo puedes regalar cuando quieras Pero vas a direccionar tu broker a el servicio de nosotros de autotrader Esto funciona en manos libres, totalmente automático Tú sin hacer nada, simplemente siendo parte de nosotros Todos los trades, todas las inversiones que hagan los traders de nuestra compañía Se van a copiar y van a ir creciendo tu cuenta ¿Ok? El compromiso mínimo es del 60% anual Comparado con un banco, tú ya sabes que un mucho nuevo banco te da el 3, 4, 5, 6% anual Perfecto Ok, yo quiero aprender a generar eso Alguien que ya sabemos un poco más sobre Forex Sabemos que es el 60% anual Nosotros lo podemos hacer mensualmente ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante es para que tú te hagas cargo de tus finanzas Y el objetivo de esto es que tú poco a poco vayas aprendiendo Estamos conscientes que aprender como cualquier carrera, como cualquier licenciatura Ingeniería toma su tiempo Sus 5 años de ir a una universidad y estudiarlo ¿Ok? Y lo que nosotros no tenemos es tiempo para desperdiciar Sin embargo, estamos conscientes que toma su tiempo Gracias a nuestra compañía puedes ir haciendo esa curva de aprendizaje más corta Y tal vez no tomen lo que a mí me tomó que fue 2 años y medio llegar a donde estoy ¿Ok? Entonces bueno, tal vez para ti sea menos, tal vez para ti sea meses Honestamente a mí, hablando de Forex, concretamente son 7 meses lo que me ha tomado Llegar al punto donde estoy para poder hacer ese 60% No en automático o anual, sino por mi propia cuenta mensualmente ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con ayuda de otros servicios de la compañía Tiene por ejemplo una aplicación que se llama Swipetrades ¿Ok? Entonces en esta aplicación de Swipetrades van a llegar mensajes, notificaciones Como cualquier red social Pero en vez de ser mensajes que no aportan nada o aportan poco a tu vida Son mensajes de personas millonarias ¿Ok? Como Chris Terry, el CEO de la compañía O como otros traders, inversionistas que trabajan con nosotros Esos mensajes te van a decir, copia y pega lo siguiente Entonces tú nada más copias y pegas lo que ellos dicen Y tú ya estás generando dinero por copiar los análisis de estas personas ¿Ok? Tenemos otros servicios de aquí en adelante Los servicios van enfocados para que tú aprendas Y poco a poco seas menos dependiente de nosotros para que generes ingresos ¿Ok? Como por ejemplo Una escuela Adrián, todo lo que dices suena en chino O yo sé poco o sé nada de esto Que tenemos una escuela como cualquier universidad Como cualquier academia Se llama academia IML Y ahí hay temas del nivel principiante, novato Hasta más profundos, no profesional Desde que es Forex Que es un broker Cómo vender Cómo comprar Cómo usar tal aplicación, etc Hasta van aumentando Detectar tendencias Falsos quiebres, etc, etc, etc Herramientas como Fibonacci Entonces va desde lo nuevo Desde que no sabes nada Hasta aumentar tu nivel de conciencia Y conseguir conocimientos para que seas un trader independiente ¿Ok? Hay otros servicios Como por ejemplo Yo estoy por dos servicios O de hecho dos de los que más me llaman la atención Es el Scanner El Scanner es un sistema Un algoritmo que patentó Christopher Terry Que ahorita te cuento él Donde básicamente lo que hace este algoritmo Es que analiza todos los mercados financieros A la vez en los que nosotros invertimos Cuando nosotros invertimos Tenemos la opción de invertir en más de 70 mercados financieros Que al rato tú vas a tener en tu celular ¿Ok? Varias divisas Está oro También hay petróleo Y pues bueno Las divisas que ya conoces ¿No? Yenes Euros Dólar Etcétera ¿Ok? Analizar ese gráfico Si toma su tiempo Tomaría 30 Una hora Dos horas Analizar cada gráfico Si quieres analizar los 70 Tomaría un día Una semana en hacerlo Necesitarás invirtiéndolo Por estar simplemente analizando Entonces el Scanner lo que hace Es que lo direccionas a tu cuenta Y vas a analizar este gráfico por ti ¿Ok? Entonces como trader Ahora tu tiempo Y tú puedes ya dedicarte a invertir Y a sobreanalizar Lo que dice el Scanner Te vas al Scanner Él ya analizó todo Tú nada más ves los análisis Y ya tú sabes si entras o no Vas copiando y pegando Pero aquí ya vas aprendiendo Y hay otro servicio que a mí me llamó mucho la atención Que es esto como funciona Es un webinar con nuestro CEO ¿Ok? Es una persona millonaria Que ahorita te va a hablar bien de él Pero Él básicamente lo que hace en su vida de trader Es que se despierta de lunes a jueves A las 8 de la mañana Que abre la bolsa de valores de Londres Y en ese momento Él nos comparte pantallas Tregue sus monitores Abre sus gráficos Empieza a hacer el análisis Y tú estás viendo en vivo Como un millonario hace millones ¿Ok? Y él te va compartiendo Para que tú aprendas Te pasan las entradas También Dicen ok Váyanse todos a Eurodola Pongan una venta Ok Ya la pusieron Sí Y ya te comparten Por qué lo hizo Entonces te pasan entradas Ganas dinero Y aparte te va a educar Dicen ok Yo puse una venta Porque detecté este Este patrón en el gráfico O porque hace dos horas Hubo un huracán en tal país Y eso afecta la moneda O porque mataron al embajador de Rusia En Ucrania Y eso afecta la moneda Etcétera Entonces te vas dando Noticias Entradas Generas dinero Y vas a aprenderlo Y un servicio que más tenemos también Es una televisión en línea Entras a tu back office Te vas a la televisión Hay diferentes canales Aquí la diferencia De esta televisión A la que tienes ya en casa Es que no vas a ver series No vas a ver novelas No vas a ver chismes Ni farándula de famosos Vas a ver temas Que realmente van a aportar Información importante A tu vida Para cambiar tus finanzas Temas como Como detectar tendencias Y temas económicos Y ya específicos Sobre Forex Entonces está padre Porque tienes Una plataforma de servicios Para que ganes dinero Como novato Y para que aprendas a hacerlo Desde por tu propia cuenta En lo que te educas con nosotros Ahora Adrián Todo esto suena muy padre Realmente como se hace Ok Para invertir en cualquier mercado bursátil Necesitas tres cosas Básicamente Un broker Un correo de bolsa Eso te lo puedo recomendar Yo O la persona de tu equipo Que te pasó este video Que está haciendo trade Número dos Necesitas Cómo Se invierte Aprender Educarte Etcétera Eso ya te lo expliqué Con los servicios Y número tres Necesitas dinero Si tú ya tienes dinero Que no Que no Que no Estés apurado A usarlo Mil Dos mil Tres mil Loares Para invertir en Forex En el mercado bursátil Está muy bien Si no lo tienes Dinero que no necesitas Para la renta Dinero que no necesitas Para pagar tus servicios Si necesitas generar Ese ingreso extra Tenemos la opción también Para que tú Generes este dinero Compartiendo esta información Y bueno Estos conceptos Realmente No los inventé yo Ni los inventó nadie Así como la industria Del transporte Ni las películas Las inventó Uber Ni Netflix Ellos simplemente cambiaron Las reglas del juego También nosotros Nuestro CEO Christopher Terry No inventó el Network Marketing Ni el MLM Ni el Forex Ni Futuro Ni ningún mercado bursátil Eso ya existe Desde hace años Tiene muchos años Más de 70 90 años Estas dos industrias Simplemente lo hicimos De una manera más sencilla Entonces ahora tú Desde tu celular Puedes tener acceso a ello Y pues bueno Como te decía Necesitas tres cosas Para generar ingresos Y de aquí en adelante También tenemos Un sistema Para que tú puedas Recomendar Como recomiendas El servicio de Uber Y que te paguen También nosotros Mientras más recomendemos Y tengamos la comunidad Más grande Que use nuestros servicios Pues nos pagan Mensualmente 600 mil 2 mil dólares Que ahora si ese dinero Lo podemos meter A invertir en el mercado Así que por ahora Es todo Saludos Hola como están Mi nombre es Viridiana Sanzores Y quiero mostrarte Cómo generar ingresos Con iMarkets Live Construyendo un equipo Ok Sabemos que hoy en día Recomendar productos Es algo que hacemos Básicamente por naturaleza Ahora imagínate Estar dentro de un negocio Donde te pagan Por recomendar Te pagan aparte Semanalmente Y de verdad Que las ganancias Son ilimitadas Primero que nada Te voy a decir Cuánto te cuesta Estar en iMarkets Live Cuánto te cuesta Iniciar tu propio negocio Tener la plataforma Tener todos los servicios Que ya te explicó Adrián Vargas Y ahora Poder promover tu negocio Primero Tienes que ser cliente De iMarkets Live Esto te cuesta 195 dólares Y una vez Que tú eres cliente Puedes Recomendarlo A dos personas Que también Quieran adquirir Los productos Y tu mensualidad Es completamente gratis Siguiente Pagamos 15 dólares Adicionales Para poder ser Dueños de nuestro negocio Poder compartir Esta oportunidad Y generar ingresos Y esto Nos abre Un sinfín De oportunidades Porque de verdad Que el plan De compensación De iMarkets Live Es muy muy lucrativo ¿Sí? Cuando tú empiezas A recomendar Este servicio La compañía a ti Te paga Por cada persona Que entra en tu organización Directamente contigo Te paga 35 dólares ¿Sí? Si tú llegas Al rango De Platinum 600 Que ahorita Te voy a explicar Aparte Las personas Que tus invitados Inviten Vaga la redundancia Te pagan 10 dólares Y las personas Y las personas Que ellos inviten Al llegar Al rango De Platinum 1000 Te pagan 5 dólares Adicionales ¿Ok? Ahora El primer rango Dentro de la compañía Se llama Platinum 150 Esto es tener Tres personas Directamente Inscritas contigo Y esto te paga Un ingreso residual Mes con mes De 150 dólares Aquí tú ya estás En punto de equilibrio Porque tu suscripción mensual Como dueño de negocio Te cuesta 160 dólares Entonces prácticamente Tu negocio Ya es rentable ¿Ok? Siguiente Les ayudamos A esas tres personas A que también Lo recomienden Con otras tres personas O tú simplemente Puedes seguirlo Recomendando Con más personas Y al llegar Al rango De Platinum 600 Que son 12 personas En tu equipo Te paga la compañía 600 dólares mensuales Los cuales Te los pagan 150 por semana ¿Ok? Entonces El siguiente rango Se llama Platinum 1000 Este rango Ya se pone Muy interesante Porque solamente Son 30 personas En tu equipo Y la compañía A ti te paga 1000 dólares mensuales Los cuales Se te deposita Los viernes 250 dólares Por semana ¿Ok? Entonces La verdad No es nada difícil Llegar ahí Hay ciertos pasos Que tomar Y estamos Todo un grupo De personas Todo un equipo Ayudándonos Unos a los otros A aprender Forex A conectarnos Por Zoom A presentar el negocio A tus invitados A enseñarte Lo más básico Hasta lo más avanzado De cómo puedes construir Una organización exitosa En iMarketsLive ¿Ok? Después de esto Después de esto Obviamente Hay más Ganancias Hay más Rango Sigue Platinum 2000 Con 75 personas Platinum 5000 Con 225 Etc 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 Entonces Si tú quieres Más información Te sugiero Le preguntes A la persona Que te invitó Busques información En internet La verdad Es que vivimos En una era Donde la información Simplemente Está ilimitada Debemos de educarnos Debemos de seguir Aprendiendo Abrirnos Este tipo De negocios Porque son Los negocios Que van A gobernar Prácticamente El mundo De las finanzas En los próximos 10 años Así que Te felicito Por estar Escuchando Esta información Por hacer Algo diferente Y nos vemos Muy pronto